hola a todos bienvenidos a otro de nuestros unboxing el día de hoy estoy muy emocionado porque por fin vamos a poder presentarles a todos ustedes una de las camaritas que tuvo mucho éxito durante el año pasado y este año se trata de nuestra nueva línea de cámaras certificadas por zoom en este caso vamos a presentarles la de y 31 este es nuestro modelo de entrada es nuestro modelo más sencillo el más práctico en tamaño y el que estoy seguro que va a satisfacer el 90% de las necesidades que ustedes tienen respecto a cámaras web punto muy importante como ya lo mencionamos somos socios tecnológicos de zoom en este tipo de cámaras vamos a garantizar el uso correcto dentro de la plataforma de zoom no vamos a tener ningún problema que si los micrófonos no están funcionando que si la cámara no abre no vamos a tener ninguno de esos problemas de hecho esta cámara es plug and play lo cual significa que solamente vamos a conectar la cámara al puerto usb de nuestro equipo de cómputo y listo no vamos a instalar software no vamos a instalar ningún tipo de controlador vamos a abrirla vamos a ver qué es lo que trae dentro de la caja y vamos a hablar un poco más acerca de las especificaciones técnicas de esta cámara podemos ver que tenemos nuestra póliza de garantía nuestro manual de usuario que realmente es sumamente sencillo de usar y tenemos algo muy interesante que es nuestro párpado de seguridad ahorita vamos a hablar un poco más acerca de este de este accesorio que distingue un poco a nuestra cámara de las otras que hay en el mercado podemos ver que la cámara no tiene ningún cable extra ya todo todo el sistema de cableado lo tiene ya embebido dentro del mismo producto podemos ver su diseño su grabado nuestros lentes son 100% de cristal lo cual mejora considerablemente la imagen de este tipo de accesorios y por supuesto aquí es donde entra el párpado de seguridad como el mejor complemento para garantizar la seguridad y confiabilidad de nuestro contenido como sabemos internet es un lugar sumamente vulnerable y no sabemos quién puede estar mirándonos del otro lado para eso complementamos nuestras cámaras web con este párpado de seguridad del cual podemos bajar o subir para poder ocultar el lente de la cámara también podemos ver que la base de la cámara es ergonómico se puede ajustar en diferentes ángulos para posicionarse en diferentes tipos de nichos podemos ponerlo sobre un monitor de computadora sobre nuestra laptop o podemos instalarlo sobre un tripié la cámara viene con su rosca estándar para poder colocar a tripié algunas características técnicas que tenemos de esta cámara es los dos micrófonos tenemos un algoritmo de captación de ruido el cual reduce el ruido ambiental tiene cancelación de eco por supuesto y una distancia de captación que varía de entre los 5 a los 8 metros con esto nosotros vamos a poder instalar este tipo de cámaras en pequeñas salas de juntas pequeños hodol rooms pero también podemos ponerlo en salas medianas con dos a cuatro participantes dentro de la misma sala de igual forma otro de los puntos más importantes que tenemos con esta cámara es el ángulo de visión en general cuando nosotros busquemos cámaras web la primera característica que nosotros tenemos que buscar es el ángulo de visión en este caso el ángulo de visión es de 92 grados lo cual es suficiente para tener en cuadro a una persona que está frente al monitor por último uno de los puntos más importantes a mencionar es que esta cámara es sumamente liviana tiene un diseño sumamente ligero y liviano y vamos a poder trabajar con diferentes setups ya sea que lo configuremos directamente a un monitor de computadora si ustedes ya cuentan con un monitor benq dentro de sus de su escritorio de trabajo este es el complemento ideal para poder seguir haciendo home office o trabajo remoto para la escuela y